Señoras y señores, esperando que sean de su total agrado. ¡Buenas noches! Señoras y señores, vamos a poner al ritmo a Mónica Nela para saludar a Juanito Live y toda la chambamaría, todos los chameritos allá en Nueva York. ¡Vamos a bailar! ¡Venga el número! ¡Venga el sabor! ¡Venga! Dice el caballo, la cámara chambera. ¡Y de Nueva cuenta! ¡Venga el sabor suave! ¡El sabor de la cumbia poblana! ¡Venga el sabor suave! ¡La nueva era! ¡Ponamos el barrio! ¡Viene Cámarice! ¡Venga el sabor! ¡La vida de un sonidero! ¡Simiento y sabor! ¡Hacer de una cumbia! ¡Alimentarse de los versos! ¡De la envidia no se muere! ¡Vive de ilusiones y adicciones! ¡Para que sus alumnos se escuchen bien perrones! ¡Malditos cuilos! ¡Esos malditos cuilos! ¡Esos malditos cuilos! ¡Esos cuilos de corazón! ¡Viva la voz del barrio! 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 Y cada día que pasa solo estoy pensando por ti Después de ese tema mi compadre, sonido malinqui, sale, ponle turbo compadre, suave, sabrosito, suavecito No dejo de pensar tu linda imagen mi amor Sonido para mi compadre, sonido con mi latina, el sonido Reyes Quiero que tú estés como yo, feliz, pues tanto fea, quiero solo a ti Hoy gracias a Dios por encontrarte mi amor Voy a empezar lo que es cierto, mi presencia para mi es como el que Dios lo mandó a iluminar mi corazón Venga el tamborcito, escucha el sentimiento, ahora el pianito, Jorjito Gómez, en las listas de las flores El Cabacho, la Cámara Chambera Vamos a bailar Oye que chavos, sabes Somos y seremos pura familia Mesa Con el grito de guerra